¿Qué es el empresario familiar? Hoy le quiero hablar al empresario familiar pequeño y mediano sobre cuáles son los principales temas por los cuales tiene que generalmente velar en la agenda familiar. ¿Por qué hacen a su situación como empresario, ya sea como accionista, socio, como directivo, como padre de familia o simplemente como alguien que tiene un patrimonio y tiene que disponer de él? Es muy importante repasar, en primer lugar, cómo se toman nuestras decisiones en la empresa, cuán rápido se toman, si hay que hacer algo, si hay que convocar una reunión de directorio o de gerencia o una asamblea, cuánto tiempo me lleva que una decisión que necesitamos tomar se pueda plasmar. Muchas veces tenemos que llamar al primo, al sobrino, al hermano con el cual uno puede estar enemistado para tomar una decisión. Y es muy importante entonces saber cómo desde lo legal y desde lo contractual se decide en la empresa. Y esto en las empresas familiares está imbuido de lo que hace al poder, al liderazgo familiar, al paterfamilia, al líder genio, al más vivo de todos, al miembro de la familia que tiene más contactos, vínculos y poder. Entonces, qué importante es que nuestra agenda mental esté cómo se toman las decisiones en primer lugar. Y entonces, en segundo lugar, cómo proteger a las minorías y cómo evitar que abusen de ellas las mayorías. Y si estamos del lado de la mayoría y del gobierno, ojo, porque las minorías nos pueden extorsionar también. Argentina es un país donde las minorías con sólo una acción pueden impugnar una asamblea. Con el 2% pueden solicitar al directorio o a la sindicatura de información. Con el 5% pueden convocar una asamblea y impugnar las decisiones. Y con un 10% nos pueden intervenir la compañía. A diferencia de nuestros vecinos uruguayos donde con menos de un 20% no hacen nada. Por lo cual, planteé acá dos temas de agenda muy importantes que el empresario tiene siempre que tener en la cabeza y revisar con criterio de prevención.